En esta ocasión les voy a hablar sobre testimonios de cómo es que opera la estafa conocida como IEM Master Video Academy antes conocidos como iMarkSleep. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y pues la verdad es que me han compartido mucha información por lo que he captado pues me comparten los perfiles de estas personas porque en cierto modo tienen un tipo de mafia, o sea en la forma que actúan es decir que situarlas en contra de ellos o esas cosas que no les gusta pues en cierto modo o implícitamente te tienen amenazado. Verán, veamos qué es lo que nos comparten y aquí están más perfiles y aquí por ejemplo dice donde sea la foto de frente de mi tía la urbanización nueva vida frente a Playa Chica porfa que sea todo transparente, no digan a nadie que di la dirección, tú sabes, por seguridad ayúdame enviando un audio que ahorita quiero hacer escuchar a mi esposa para que le diga a mis suegros que les devuelvan el dinero pues si hay un problema del que casi no se habla de hecho también existe una advertencia de parte de la superintendencia de Ecuador y veamos qué es lo que se tiene hay más que slip, como era conocido antes en Ecuador mi corta historia donde llegué a perder más de 1600 dólares con esta red dinero fácil, mmm, sí, sí existe el dinero fácil bajo tres escenarios, narcotráfico, trata de blancas o estafa a las personas estos señores Gustavo Salinas, José Gabriel Martínez, David Mejía ofertaron un sistema automatizado llamado RR7 el cual operaría automáticamente el mercado de divisas garantizando una rentabilidad mínima del 12% recuerde las presentaciones de negocio si verdad, así era, esto sucedió en marzo de 2019 en sus oficinas entregue en efectivo un valor de 1020 dólares americanos en las manos de Kathy Flores más el valor de la licencia del R7 que fue entre los 60 u 80 dólares no recuerdo bien este valor, 280 dólares de la suscripción a iMarketSleep para no darles largas mi historia este dinero desapareció en tres meses y hasta el sol de hoy no me dan una solución a todo esto David Mejía me bloqueó de Whatsapp Gustavo Salinas me bloqueó del Instagram y así es, por eso que busco la dirección de todas estas personas para dar con el paradero de ellos y seguirles exigiendo la evolución de mi dinero y con amenazas e intimidación quieren callar a todas las personas que perjudicaron millonarios a costa de qué porque ni una factura te dan por el servicio que supuestamente te venden por favor siga compartiendo esto y no permitas que más personas caigan en esto y por favor pendientes de esto que estaré subiendo la grabación de todas las llamadas que he recibido a raíz de esta publicación y bueno aquí tenemos el caso de este grupo buenos días alguien me puede decir cómo va el tema de la devolución del dinero que perdimos buen punto eso ya no devuelven ni se engañen que cómo no don José comentó cómo va el tema Omar qué pasó cómo va el tema eso desapareció dinero volando estimados todos el proceso explicado bueno solo cobré 44 a ver ah ok ya después de esto vean lo que hicieron solo solo los administradores pueden enviar mensajes o sea les cancelaron la oportunidad de poder escribir sus testimonios ya a partir de esta situación así que los bloquean para que los nuevos usuarios no se entiendan de las cochinadas que hicieron en el pasado solo cobré 44 de todo lo que me ofrecían no es ni la tercera parte de lo que decían les cuento lo que a mí me pasó para que a los demás no les pase lo mismo incluso no soy solo yo tengo un compañero de ahí que da igual manera le pasó incluso él iba más temprano que yo y nunca ganó nada mi novia tampoco ganó ni un centavo jóvenes por lo normal con el afán de salir adelante son los que más caen están alerta y tengo cuidado en donde inviertes tu dinero y bueno aquí tenemos otro perfil más de Quito vi tu post de los de iMarketSleep y me da mucha pena que hayas caído ahí yo estuve con la mayoría de ellos en otra red y son gente de la peor calaña yo también estuve en un rango muy alto con ellos al lado antes de que se vayan a otras redes y te diré que son un grupo de gente aprovechadora te comparto print del grupo que eran hasta lo que yo me vinculé de ellos obvio yo no he hecho o dicho algo ya que ellos me conocen y conocen mucho sobre mi familia y prefiero evitar atentados de su parte los míos por eso hago esto anónimamente y si se fijan pues si existe un cierto temor de estas personas y bueno aquí tenemos la advertencia de la superintendencia de compañías de valores y seguros aviso al público en virtud de las facultades periodistas del artículo 10 de la ley del mercado de valores contenida en el libro 2 del código orgánico monetario y financiero la superintendencia de compañías valores y seguros con el propósito de salvaguardarle integridad y estabilidad del mercado de valores de sus participantes y la ciudadanía en general alerte comunica lo siguiente la firma extranjera que se identifica como International Markets Lib no se encuentra bajo el ámbito de control de esta entidad y no cuenta con autorización para llevar a cabo ninguna actividad servicio y o asesoría a personas nacionales o extranjeras dentro del mercado de valores ecuatoriano International Markets Lib que hoy conocido Coin Master y Academy y el señor José Gabriel Martínez se encuentran promocionando educación para efectuar inversiones en foreign exchange forex mecanismo que tiene altos riesgos asociados y que no se encuentra regulado en el Ecuador por lo que no cuentan con la autorización de esta superintendencia para ofrecer y o promover productos o servicios del mercado de valores prestados a través de entidades de la exterior de residentes del país bajo figuras de referimiento o corresponsalía ni tampoco para realizar actividades bursátiles o exeabursátiles que impliquen el manejo aprovechamiento e inversión de los recursos del público se reitera que las únicas entidades sometidas a inspección vigilancia y control de este órgano de supervisión incluidas las oficinas de representación son las que se encuentran en este listado que ustedes pueden buscar en línea para que vean que no les miento por favor compartan para que no les pase lo mismo Giovanna Creollo trabaja en Damon Club haciendo trading y redes de mercadeo junto a su hija Carla Monserrat Espinosa Creollo te piden cierta cantidad de dinero 228 y 166 de mensualidad al entrar pues el precio de una academia a mi me ofrecieron ganar 300 el primer mes me dijeron que era lo más fácil del mundo y varias cosas que suenan bonito pero no es como lo pintan en realidad es algo que si no le dedicas todo el tiempo pues no te funciona en mi caso le dediqué todo el tiempo me quedaba hasta las 2 de la mañana junto con ella porque se suponía que yo estaba en su equipo nos llevamos muy bien ya trabajaba yo ingresé 4 personas incluso más de lo que dijeron y con eso yo tenía que ganar 300 se cobra cada viernes y el día que tenía que cobrar pues la sorpresa es que no me llegó el depósito por cierto la empresa que hizo esto se llama IM Mastery Academy con su creador Christopher Terry sigo pero no llego no me llegó ningún depósito voy y reclamo y desde ahí comenzaron los problemas averiguan y me dicen que ya no me van a pagar los 300 sino solo 150 y me lo dicen justo ese día que tenía que cobrar ni siquiera me dicen antes de que sea viernes yo con toda la emoción porque iba a cobrar 300 y nada no recuperé nada de mi inversión tampoco pasajes ni almuerzo ni nada pero bueno continuemos me dijeron que solo iba a cobrar 150 el viernes siguiente llevo el día de la paga me dicen que solo va a cobrar 75 y que el resto me van a ir pagando cada viernes pero dudo que sea así les estoy diciendo la verdad los 75 y que el resto ok lo que me pasó efectivamente cobré los 75 en un mes nunca cobré los 300 que ellos me prometieron les reclamé Giovanna creo yo al día siguiente les dije que me ayudaran con el Skrill a poder cobrar su hija tenía mis claves porque yo era nuevo no sabía cómo hacer esto le di mi confianza miren les voy a ser honesto nunca confíen este tipo de información a las personas la verdad es que es muy delicado yo pues si he controlado o sea he tenido acceso a cuentas a fondos de ciertas personas pues que me he dado la tarea de porque me lo han solicitado no me siento cómodo haciéndolos y no les recomiendo que lo hagan con la gente o sea es muy tentador y la verdad pues tengan mucho cuidado mucho cuidado pero bueno el día de ayer se me transfiere en 30 sin avisarme ni decirme algo antes de que lo hagan le llamo y efectivamente fue Giovanna creo yo me dijo que ella toma esa atribución de sacar de mi cuenta a su cuenta porque me dijo que le debía de unas cosas que ella había invertido en mi si hacemos los cálculos no gané nada me fue en contra me endeudé 166 para yo poder ayudarles a ella a que suban a su rango y que puedan cobrar más pues en esa época éramos amigos yo me saqué el dinero de donde sea creía que les estaba haciendo un favor y el día que yo les pedí lo mismo que me ayuden a poder cobrar por lo menos esos 75 les pedí de favor y pues no lo hicieron no tenía donde pagar la persona que me prestó el dinero está desesperado y a ellas les importó bien dicen que el comedido sale bueno por ayudarles a ellas yo salí endeudado carla espinoza me dijo que soy un mal que yo no había trabajado y que yo no me había ganado que me gané esos 300 después de yo hacer todo lo que podía de quedarme madrugadas en la oficina llegar a mi casa a las 10 12 o incluso a la madrugada y bueno aquí tenemos otro perfil que bueno eso les digo se me hace vergonzoso que haya gente que se asuma como pues inversionista como no veo como emprendedor pero vienen más cosas la verdad es que es lamentable bueno como te cuento a mi también me estafaron fuimos parte de esto yo y mis hermanos y yo hubiera casi medio año o más ahí te hacen ver las cosas tan lindas tan bonitas que te llena la cabeza de lujo y todo pero cuando no es así porque tienes que ir a los eventos y todo pagas tú mismo si no pagas tu mensualidad no tienes la oportunidad de ingresar las capacitaciones que dan casi a medianoche y de ahí sales y que vayas a tu casa como puedas a mi me quisieron hacerme salir al colegio y me decían que puedo estudiar a distancia pero que le ponga actividad al negocio así como a mi hubieron chicos que dejaron de estudiar porque supuestamente van a ganar mucho dinero en todo el tiempo que yo estuve jamás pero jamás tuve un dólar de su parte y hoy en día me arrepiento tanto de haber sido parte de eso y si este testimonio sirve para algunas personas que se den cuenta y no caigan como yo en la trampa y no se dejen llenar la cabeza con palabras vacías bueno como te cuento a mi también me estafaron fuimos parte de esto yo y mis hermanos ok es lo que por favor si vas a subir que no salga mi nombre porque vuelvo y lo repito estas personas conocen a mi familia y bueno aquí tenemos este otro AML Trading nuestra corta y penosa historia confiando en amistad de algunos años donde llegamos a perder mil en esta red de captaciones y estafa el dinero fácil es posible que exista pero no para quienes trabajamos honrada y correctamente porque el dinero se gana trabajando sin embargo para los sinvergüenzas estos que engañan personas es muy cómoda y fácil ya que juzgan con las emociones y necesidades de las personas estos embarcadores que atén Janet Cabezas Acosta y su pareja Jaime Omar Barrio Nuevo Álvarez abusando de nuestra confianza por conocernos nos ofertaron un sistema automatizado llamado R7 de trading el cual opera automáticamente y generando ganancias en el soles del 12% promedio o más la confianza en esto si mi desconocimiento de este tipo de estafas de captaciones y pirámides en el llamado trading entregué mi dinero justamente por necesidad y porque tendré una falsa idea de entrar al mundo de las inversiones caímos confiamos les pedimos que nos devuelvan nuestro dinero y resulta que el sistema que ellos venden lo perdió así sin más nos timaron en la cara terminamos siendo los malos del paseo porque nos contactó su abogado atemorizando que si hacemos algo pueden demandarnos por calumnia y que supuestamente se estaba haciendo un proceso contra un supuesto broker que se adueñó de nuestro dinero aún sabiendo que son este par de pico caros que se dan la gran vida a costillas de las personas que les creemos sabemos que no somos los únicos que están en este proceso y necesitamos que la gente no caiga más no dejen que esta calaña de gente nos siga viendo la cara mi indignación y dolor es aún más grande porque te prometen mentiras juegan con tus necesidades sellan tu dinero y cuando te das cuenta de lo que realmente pasa se esconden y resulta ser tú el malo y aún peor intimidado y bueno aquí tenemos ok notificaciones de delito delito estafa fiscalía patrimonio de patrimonio norte amazonas nombres completos figaroa caguara selim maylin gabriela estefanía sumarraga katy gavilanes carlos puyupaxi antonio calderón jose gabriel martínez ivanova micaela león noroña o norona ibis carolina león norona o norona gustavo salinas marcelo rodríguez aquí tenemos más alba despedes reinaldo francisco gabriela estefanía sumarraga katy gavilanes carlos puyupaxi antonio calderón jose gabriel martínez ivanova micaela león noroña ibis carolina león noroña gustavo salinas marcel rodríguez me llamó diciéndome que si no borraba en 15 minutos me iba a denunciar ya puse revisión el caso con las capturas de pantalla con mi abogado y sale tu nombre hermano este tipo de publicaciones no son juegos es solo contratar defensa te costaría bastante me confirmas que deseas hacer metiéndome en miedos diciéndome que no voy a poder pagar las defensas me confirmas hermano si no ya le paso tus datos al abogado y que empiece el proceso ya han pasado los 15 minutos o sea es acoso e intimidación que aquí la persona bueno Matt Alan Vadilla que si no me equivoco se cambió a IMAX Sleep o si deseas Alan te paso por aquí un audio donde te echan toda la responsabilidad a ti ya te dicen que han iniciado procesos legales en contra tuya voy a ser muy enfático campeón mi recomendación es sigan adelante con las demandas busquen un buen abogado respaldense yo tengo todo el tema legal y voy a iniciar una implicación estos días yo fui a los que pagó y perdió plata y estafaron así que mi recomendación es que le den con todo háganle a la ambadilla a todos sus socios le devolvió la plata a todos sus socios y desde mi bolsillo y a mi no me devolvieron nada lastimosamente a la gente de Ecuador se les dañó la cabeza y estafaron a un montón de personas atención te llevas de 300 a 1000 semanales trabajando por redes sociales ojo con las epidemias de internet para ganar dinero en Ecuador ya se registran víctimas de grandes estafas plata fácil estafas en redes sociales y bueno aquí vienen las fuentes se las voy a dejar en la descripción para que las lean y veamos simplemente lo que dice en los títulos la nueva economía última cara vieja estafa latinoamérica denuncian a Iván Tapia Samer Jordi Paula Landino y a Pablo Ballesteros por estafa acceso público y M Mastery Academy es una estafa multinivel ZGZ la superintendencia de Perú advierte contra IM Mastery Academy la voz de Perú IM Mastery Academy JV Club advertencia SBC Perú que JV Club pues ya es un viejo conocido del canal e incluso existe una demanda en contra de ellos que va de parte de la SEC y va con todo bueno estafas redes internet celular pirámide o sea estos artículos no los incluí en el video pero pues si desean que haga otro video hablando de todas ellas lo pueden hacer con gusto de cualquier modo les voy a dejar un enlace en la descripción y bueno básicamente eso es una parte de lo que tengo así que pues tengan cuidado miren si quieren invertir pues es cuestión de cada quien yo simplemente les digo que esperar vean estos testimonios vean estas advertencias vean que existen efectivamente las denuncias así que pues cada quien si ustedes deciden pues es su decisión pero vean los riesgos que existen vean los testimonios de la gente vean como los callan como los amenazan incluso pues se tratan de aprovechar de la ignorancia y también del poco capital que pueda tener una persona porque pues al meterte en un problema legal pues si nos asusta a la mayoría honestamente nos asusta porque pues son gastos es tiempo y pues no sabes si eres capaz de cubrir y es más no sabes ni siquiera si puede llegar a algo legal así que pues tengan cuidado con estas personas son peligrosas y pues vemos cuánta gente ha dicho que ha sido estafados por ellos así que no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto qué van a hacer hoy por mejorar su futuro no